Música Amigos, 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 hoy les traigo la presentación de este juego que se llama Overcooked 2 en el cual estamos jugando en parejas en línea para el Xbox que es todo gratis y bueno pues sabes que este juego está muy bueno y bueno aquí lo que hay que hacer es preparar comida, servirle unos platos y entregarla en equipo la verdad es que parece fácil, la verdad es que parece fácil pero aquí se trata de picar luego hay que tener platos para poder entregarla si no entregas, como ahorita mi compañera que hizo entregar los camarones y no se lo acepto entonces tengo que agarrar este pescado, llevarlo y entregarlo es un juego que la verdad está fácil, es como la temática de un ya me quitó la comida ahí, es como la temática de un, ustedes lo conocerán un Cuphead, que la verdad y juegos de ese estilo que jugándolos solos se vuelven fáciles, ay lo entregué mal, que baboso entregándolos, este ahí estuvo bien, solos tienen un nivel de dificultad pero ya jugándolo en compañía de alguien la dificultad aumenta porque el ponerse de acuerdo con alguien la verdad es que es muy difícil muy difícil y más en esta actualidad en la cual este pues hemos, los videojuegos nos han llevado a este tipo de juegos de, hubo una época en la que se se tenían juegos, ay lo entregamos mal de juegos en solitario ¿no? que tenías que hacer, acabar el juego tú solo y eso y como que era muy, nos volvimos muy individualistas y pues bueno ahorita surgió este tipo de de géneros en el cual pues está bien jugar ese tipo de juegos solo pero el reto y la diversión se vuelven mejor cuando lo compartes con alguien ¿no? aquí ya lo logramos el objetivo, te sigo picando, ahí por ejemplo nos pusimos de acuerdo en sabes que ya son puro pescado yo lo pico ahora voy a picar camarón bien así ya nos pusimos de acuerdo, te sigo el camarón y ya se perdió entonces ahí era ya le puse el plato ya vieron entonces ese acompañamiento esa esa este disyuntiva de ponernos de acuerdo ahí le pongo el plato vas a entregar el sírvelo y ahí se volvió a perder ella dije bueno pues entonces te sirvo acá el otro plato yo lo entrego y ya este pero de todas maneras el reto ya estaba superado y que voy a entregar uno de camarón a ver si puedo y que creo que sí puedo ay me estaba equivocando de desesperación de que se empieza a hacer sonidito de la campanita de que se acaba el tiempo se vuelve castroso se vuelve muy estresante voy a entregar este yo creo que sí puedo ahí chocamos y eso es lo que les digo o sea el quítate porque estamos con el tiempo encima y ya bueno ya decidimos ahí este descansa yo dije ya voy a perder el tiempo voy a ver si puedo entregar este que lo más seguro es que no y si lo entregue vientos muy bien así es esta primera primera ronda y bueno pues tenemos que acumular 300 300 puntos hicimos 1236 entonces pues objetivo logrado bastante bien no en los festejos que se dan entre los dos compañeros mi compañera master queen y un servidor para poder lograr el objetivo planteado en esta primera misión es la primera misión quiero que nada más tienen ustedes lo chequen porque la verdad es un juego con un muy buen reto está muy simple en cuanto gráficos y otras temáticas pero creo que vale la pena jugarlo de manera en equipo la verdad es que es un gran título que debemos debemos apreciar la verdad la verdad es que sí y bueno vamos a ver la misión 12 tenemos que hacer 420 de puntaje al servir los platos y después de esto pues veremos cómo nos va a ver si nos alcanza una tercera misión pero vamos a intentarlo hay que pescar ahora hay que preparar sushi hay que preparar sushi y bueno está fácil el mapa no entonces ya complica porque tengo que ponerles hojitas aquí en los platos este picar pescado y poner a coser el arroz mi compañera ya lo hizo ya no más esperamos a que venga el arroz no había fijado de esos dos platos que están junto a las ollas yo bien todo tonto hubiéramos preparado más sushi allá también bien chayán bueno nos pusimos de acuerdo y bueno pues ya vamos a entregarlos hija caray dónde está ahí me vi de yo de los izquierdo y está del lado derecho para entregar bien entonces dije vamos a poner más acá hay otro plato dije me lo llevo para allá que nos hace falta dije a caray nos falta arroz entonces hay que poner el arroz a revir y bueno puse dos nos estábamos haciendo bolas dije bueno voy a esperar el arroz ya estaba medio le lo yo mi compañera ya me esperaba y con el arroz y dije no lo va a ser acá y lo entregó entonces es lo que les digo es esta dificultad estamos bien ver menos de esas tonterías chocando ahí es la dificultad del juego si yo ya agarré esta hoja maldita se toma entonces ya nada más por corto reales que el arroz maldita se vete por allá entonces lo que quería era pescado quería aplicar pescado y no me salió el pescado ahí está el pescado y lo tengo posible acá voy a dar otro pescado servirlo allá y es para entregar entonces se entregaba este entregaba este y te digo que es la dificultad y ya debería de haber entregado ahí él el sushi no lo hizo un buen hacer plato lo sirvió ya y te haces bolas dije que tranza con el arroz lo va a servir no le atinaba dije ahora si latino ahí está yo soy el de azul y mis compañeras la de rojo y bueno para que más o menos estén ustedes ahí ya hice dos de carne dije me falta una de carne déjala pico ya como que yo creo que te amensas yo todo tonto en vez de ponerlo el acá bueno que está vamos a entregar vamos a aplicar más pescado entonces el objetivo ya se había cumplido y además faltaba poner más y entonces ahí está ahí está poner más arroz mi compañera no se me amense bueno aplicar más pescado en lo que está el arroz están otros tres platos ya no vamos a esperar a que esté el arroz dije me voy a llevar el plato para servirlo ella me quitó uno dije ya está este lo entregó y listo caldo extranjera más entregar el tercero y ya hicimos 180 dije a ver si podemos hacer un tercero pero como no había arroz dije lo mando desde aquí y quedaron 15 segundos aparentemente se entregamos este último plato aparentemente vamos a ver 10 segundos ay dios ay dios apúrate 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 maldita olla entonces eso te desespera que está el sonómetro ahí está si se entregó ya te lo dejamos misión cumplida también nos piden muy poco pero queremos demostrarle que ese juego así empieza ya una vez que le agarras el patín se vuelve un poco práctico un poco fácil este de hecho hay una una mección esta que son cuatro estrellas aumenta el nivel donde en vez de pedirte en este caso 420 te piden no sé de 600 o 800 inclusive 900 entonces va aumentando un nivel de dificultad tampoco quieran ustedes que sea tan fácil bueno vamos a continuar la siguiente partida como ven el juego yo digo que está entretenido vamos a iniciar vamos a iniciar la siguiente misión ya con este yo creo que a ver si la chequen es la misma prepara como que sushi yo me hice bolas aquí empecé a picar pero te falta cal el arroz te lo aviento muy bien pues aplicar más camarón dije bueno esto lo sirvo aquí me falta este camarón caray dije pero me falta pepino pico este y no había visto el pepino que estaba arriba todo chayán recuerden les recuerdo que yo soy el de color azul y mi compañera es la de color verde dije pero ya está el plato y le dije pues y bate ese plato chayán y dije a ver pero me vamos a reiniciar la porque tiene amenzaste bien feo la regaste gacho y bueno yo también la regacho dije vamos a iniciar reiniciar para ustedes también no esté hay que jugarlo bien hacer los 320 puntos y ya saben seguirnos en nuestras redes sociales en twitter en instagram y en facebook estamos y bueno iniciamos le mando el arroz a instalar los me mandó el pepino muy bien está chico eso no también está medio curiosito que bien es dar la hoja se lo pongo y para que lo para que lo pique este ahora voy a aplicar camarón porque me está pidiendo camarón nos sirvo el plato y voy por más camarón ahí está porque no está pidiendo y en este plato ya para que lo entregué ya lo entregué tengo que entregarse el otro camarón ahí está entonces entonces es el chiste no ir preparando faltan platos este es el petro que tengo que entregar ahí está donde están los platos no me pregunten hasta andar que helado mi compañera se durmió entonces pues hay que apurarnos tengo que apuros durarla mientras yo agarre pepinos y me faltan dos pepinos 3 me falta un pepino ya no puedo ir por él pero que se nos acaba el tiempo fuera a quedarme y batallando con el pepino ahí está y entregaba este bien agarraba este pepino para picarlo y nos faltaba la hojita por eso lo pasé para allá para entregarlo muy bien hay maneras prácticas ahí a lo mejor yo me me turbé pero pues ya no dije ahí le mando el arroz le mando más arroz y bueno aquí la hojita necesitaba platos necesitaba platos y bueno si me da platos voy a servir este camarón me siguen faltando platos aquí le falta me falta un pepino y como mi compañera se durmió este lavando platos pues voy con los pepinos me llevo dos me faltan dos pepino ahí está y entonces me explico el otro pepino y así está la situación de este juego la verdad es que si está complicada no está tan fácil como parece aquí pues así como íbamos bien en las primeras misiones se dan cuenta que aquí ya hubo fallas y hubo desfases faltó coordinación faltó comunicarnos y ese es el chiste no de que va cambiando ya la temática del juego y ya no está tan fácil no entonces este está complicado esta parte mi compañera sigue perdida con los platos muy tardada ahí y bueno ya aquí picando pepinos porque hay que tener pepinos no tenemos platos ya tenemos un plato yo me dediqué a los pepinos por lo que me causó conflicto déjame entregar este camarón la hojita y el arroz que no tenía me había puesto arroz ella ahí se durmió y me dije pues ahí está el arroz arriba mi hija entonces este que nos falta más camarón por platos a ver si entregó este último a ver si lo entregó ya no me importaba la hoja tiene que entregarlo ese muy bien y dije arriba 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 nunca lo vio y se nos fue hemos entregado un último previo de los mil que habíamos hecho aquí apenas llegamos a 600 que dios fue más de la de lo que nos habían pedido eran 320 pero logramos y bueno ya que les parece vamos a hacer la última ronda y ya con esto nos despedimos va para que no se les haga tan largo el vídeo entonces así es este juego de over que está el 1 este es el 2 el 2 que está muy bueno la verdad está bastante bien y bueno vamos a iniciar esta última misión creo que la reiniciamos y dije no para que era me permítanme jóvenes aquí si la regga de ver pérame salir si quiero salir es que me coge porque reiniciar la misión y era este otra misión perdón les pido una disculpa y bueno pues va vamos a hacerlo me explica cómo jugar aquí en la pantalla de carga y nos vamos a la siguiente misión aquí ya se desbloquea este es el mapa las misiones que se van abriendo dije pues vámonos a la 14 y aquí le paramos hacemos esta creo que es una misión algo algo difícil tenemos que ser 400 puntos para las tres estrellas y vamos a ver cómo nos va que está haciendo frío verdad es ese siente el frío si toca medio medio agazapador este híjole y aquí son bandas hay unas bandas una que va a ser la de la de arriba va hacia hacia la derecha y la de abajo va hacia la izquierda si está complicado aquí me decía que no tenemos que cruzar tiene que dar toda la vuelta para servir este tiene que ir por la hoja donde está aquí está la hoja que la voy a poner aquí y se habíamos acordado que no tenemos que cruzarnos y resulta que si nos cruzamos entonces se ponen y te pone tenso el juego no es tan fácil como parece tiene que ir por hojitas para crear sushi ahí está que tenía que entregar este dije donde se entrega hasta abajo el compañero tiene que entregar y así es como nos hacemos bolas la verdad es un poco complicado en esa parte de ponerse de acuerdo por donde ir donde subir ahí me quito el plato y que me vale gorro la hoja que pasó aquí lo pongo en este plato no la voy a poner ya la puse ahora la entrevista tenemos que hacer más pescado se nos está amontonando aquí ya se nos quedamos sin platos mi compañera fue a lavar ya maldita sea ahí está ya ella tiene que ser arroz y ahí te va el arroz se lo aviento para que lo pongas en las ollas y bueno ya el arroz yo ya tenía que poner la hojita en el papel así está el juego la verdad es que está está entretenido así es un juego quiere salir el maldito bueno voy a aplicar este pescado voy a agarrar este plato lo poner aquí para entregarlo le voy a poner el arroz nuestro base de arroz tratando de ser ordenado no nos vamos a 4 pero mi compañera y yo pues ahí está vamos por más que hay un pescado no sin pescado vamos a entregar pescado pero quería aplicar pepino del lado izquierdo tengo que ir por dos hojitas ahí la regué yo porque lo había aventado yo había agarrado los dos entregó estos dos platos un poquito más rápido vamos bien el tiempo todavía queda aproximadamente un minuto el evento del arroz bien como se cayó en la olla en esa olla ahí cayó muy bien y con quítate porque estoy poniendo arroz y aquí no pasa qué pasó y qué pasó y ahí va y ahí está en la olla claro que sí vámonos que nos falta pescado pescado porque también en las barras de arriba si no entregamos la comida que nos están pidiendo nos bajan puntos entonces si ven las tres rayitas verde anaranjadas son de las que si no las entregamos a tiempo si nos bajan puntos aquí no faltó la hojita voy por ella aquí ya un poquito más organizados en lo que ya lavaba platos y cocinaba el arroz yo picaba y entregaba este lo por un pepino faltaban platos se me lo dejaba y con todo y arroz dije bueno está muy bien vamos por la hoja ahí está muy bien este creo que ya más o menos cumplimos la misión voy por otra hojita para este ya tenía que poner el pescado para ir a entregar y ya conoce este pues un poquito menos es estresados ahí ya nos esperamos que yo me desespero cuando empiezo a escuchar esa alarmita es si ya me desespero ya no entregamos nada la verdad es que hasta ahí nos quedamos y bueno esto fue el que espero te haya gustado suscríbete dale like activa la campanita notificaciones comparte este vídeo para que yo pueda jugar más a gusto para que no me dé lag para que no se me traben las partidas y podemos seguir con más vídeos están las redes sociales yo soy dracón y nos vemos hasta la próxima como juegos como este bye bye amigos bueno aquí termina otro vídeo de gamer recuerda suscribirte darle like y ver más vídeos también ponte en contacto en las redes sociales yo soy marlen block y hasta la próxima